Esa solidaridad que veníamos viendo, hoy se repitió y se vio en el resultado final. Por eso es que, en definitiva, es muy grato. Lucas, buenas noches. Aquí Marcelo Valeras para CNN Tucumán. Felicitaciones por el triunfo. Lucas, es un punto de partida, sobre todo teniendo en cuenta al rival que tuvieron por delante y con la inteligencia con que le pudieron ganar el partido. Bueno, sí, es una situación donde nosotros vinimos a este estadio y pudimos hacer un partido que sabíamos que iba a ser de transiciones, Racing entre estadios con los jugadores que tienen y habitualmente hoy lo hicieron mucho lo que lo hacen habitualmente. Eso también marca que nuestros futbolistas pudieron... Y... 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 Y...